Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo súper improvisado sobre un haul de jean. Tengo que deciros que es una colaboración que he hecho con ellos. Ellos me dijeron que elegiera las prendas, yo las he elegido y esto os enseño. Mirad qué vestido tan bonito. 23,50€, bonísimo de la vida, 100% viscosa. El material está genial, da unas vueltas muy bonicas. Ahí tenemos a nuestra modelo, la Jenny, con pintas así de malota. A ella le queda muy de malota, a mí me queda de granjera. Como veis, es muy mono, muy ponible, muy veraniego, muy fresquito. Mira cómo baila ella, ole ole. Y que me gusta mucho, ¿qué queréis que os diga? Y por el precio que tiene, yo lo veo espectacular. Por cierto, le voy a poner nota a cada prenda que vais a ir viendo. Así que, pues, esperaros porque al final de todo, de cada sketch, pues digo la nota. Mírala, mírala, ella bailando. La Jenny no baila, que poco maja es. Por cierto, tenéis código de descuento mío, que nos lo he dicho. Un 8,50€ le damos, oh yeah. Pasamos al siguiente modelo. Y es este vestidito de cuadritos bichi. Que es más mono, más cuqui. Ella, es que me da vibes de lechera. No sé, si a vosotros y a vosotras también. Pero a mí sí. Los frunciditos de este vestido son para morirse de monos. Tiene una estructura muy bonita. Y te hace un favor, o sea, te aprieta donde te tiene que apretar. Casi se me lo en la braza, madre mía. Y te disimula donde te tiene que disimular. Me parece que hace un estilo, o sea, un estilo, una figura muy guay. Mirad qué fuerte estoy. Si es que se nota que hago pesas. Jolín, Cintia, qué fuerte estás. Se puede poner también en modo así, off the shoulders. Sin manga por el hombro. Jolín, es que no me sale. Madre mía, que bien me explico. Y como veis, es súper bonito y me siento súper cómoda en este vestidazo. Así que nos gusta, nos encanta. Y a ver qué nota le he puesto. Porque es que no me acuerdo. Lo he estado editando. Primero el bailecito. Y ahora la nota. Un 9,5. Oh yeah, oh yeah. Vamos con el siguiente vestido. Y este es un vestido deportivo. Que tiene unos leggings debajo. Ya veréis que es monísimo de la muerte. Es de la gama Glau Mode, no. ¿Cómo era? Glau Mode. ¿Glow Mode? Creo que sí. De todas formas tendréis enlaces y todo por abajo en la cajita de info, ¿vale? Tiene leggings debajo. Puestos pegados al cuerpo del vestido. Pero por detrás como que tiene una abertura por si tienes que hacer pis o para quitártelo. Pues un poquito más cómodamente. Para que tú puedas hacer tus cosas. Es caro, sí. Pero es súper bueno. Es de una calidad espectacular. Es el segundo que tengo y me encanta. Te recoge muy, muy, muy bien. Yo lo he utilizado para entrenar y va súper bien. Y me lo pienso llevar a clases de zumba, de pilates y de todo. Mirad la espalda que tienes así. Cintia te podrías haber puesto otro sujetador para enseñarlo. Pero bueno, no pasa nada. Ella poco fashion. Qué lástima. Cómo se mueve la cámara. Un 10 le damos. Sí, sí. Yeah. Seguimos con otro vestido así muy sporty. También de glow mode. Que este vale un poquito más barato. 33 euros. Pero también os lo recomiendo al 100% o al 200%. Lo hay en varios colores si no me equivoco. Y este también lleva leggings. Pero no están pegados al vestido. Esto es una pasada. Porque es que te lo pones y puedes despreocuparte de todo. Que viene una ventolera. O sea, pues no pasa nada. No se te ve nada. Porque ole. Tienes leggings debajo. Una pasada. El material es súper fresquito. Se adapta súper bien. Es muy elástico. Y además tiene bolsillos. Cuando grabé esto me acuerdo que canté la de It's Got Pocket. Bueno, pues eso. Que se me va un poco la pinza. Estaba muy contenta porque tenía bolsillos. Tiene una rajita muy mona por ahí. Y como veis, el tejido es muy finito. Muy suave y muy flimsy. Y recoge muy bien. Lleva pads en la zona del pecho. Y tiene los tirantes ajustables. Así que de la espalda. Y vamos a ver cuánto le he dado. Porque no me acuerdo tampoco. Pero ella dice que espectacular. A ver, uno y medio. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Nos ha gustado, ¿verdad? Ella princesa cupcake. Este vestido es de la gama de Shin Bae. Me lo he tenido que poner con los leggings de antes, ¿vale? Porque es muy cortico. Es que casi se me ve... ¿Vale? Es que ya cuando se pone creativa, se pone creativa, ¿sabéis? Bueno, el caso. Que es un vestido súper bonito. Pero ni para mi tipo de cuerpo. Ni para mi pecho. Ni para mi... No, no es para mí, ¿vale? Yo me creía que me iba a quedar mejor. Porque a la modelo, aquí, a Cassandra, le queda súper bien. ¿Sabes? A mí me queda de bailarina de ballet venida menos. Y no me gusta. Eso sí, tiene muchísimas capas. Una capa de tela normal, una capa de tul, una capa de forro. Y dices, escúchame, una capa más y me aso como un pollo, ¿sabes? Entonces, vamos a aplanar el vestidico, hija mía. Igual lo utilizo para algún disfraz o algo. O me lo pongo con leggis. Pero es que mira, con un poquito de viento ya se te ven las ideas. Y no... Quieto parado, quieto parado. No es plan, ¿verdad? No sé. No sé si se puede salvar de alguna manera. La zona del pecho es que me queda súper pequeña. Entonces no sé qué haré con él. No sé si lo regalaré a alguien. Si lo pondré en Vinted o qué haré. Que por cierto, si lo pongo en Vinted, el dinero que saco lo dono a una protectora de animales. Que lo sepáis. Así que no sé. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Eso sí, para hacer bailecitos tipo gris está muy guay. También os digo. Y nada más. Que lo tenéis también en color rojo, que era preciosísimo el tono rojo. Y un 6,5 le ponemos porque no se nos adapta. Está muy curra el vestido, también te digo, pero no se nos adapta. ¿Por qué está este parón aquí? Pues no lo sabemos, pero vamos a seguir con ello. Show must go on. Este vestido. Ella intentando plancharlo. Lo tenía súper arrugado, pero casi ni se nota. Ole, ole. Tenemos a la cintia campestre y luego tenemos a Lidia con su bolsito y su gorrito. Super fashion de la muerte. Yo no encontraba el cinturoncillo y me lo puse sin. Pero bueno. Las mangas, muy cómodas. Muy bonito, me gusta. El escote, también muy bonito, con un elástico debajo del pecho. Muy guay. Pero he hecho en falta una raja. No tiene bolsillos. Eh, punto malo. No tiene bolsillos. Nos gustan los bolsillos, Shin. Haced cosas con bolsillos. Queda muy bonito, queda muy cómodo. Es un vestido muy cómodo. Pero que le falta algo. Para mí le falta un algo. No sé si veis que en la imagen, aquí la Lidia tiene unos colores más agónicos que el mío. Eh, como más saturados que el mío. Ala, que se va. Hasta luego, señora. Pfff, madre mía. Siete y medio, siete y medio le ponemos. Bueno, no está mal, no está mal. Después tenemos este conjunto que me cogí por aventurarme un poquito. ¿Sabéis? Digo, no sé cómo saldrá. Porque aquí tenemos a Carlota con sus gafas de sol y su confunchito que le queda estupendamente. Y luego me tenéis a mí que parece que venga de, yo qué sé, de coger naranjas. ¿Eh? ¿Qué? Los pantalones, las mallas estas no hacen ningún favor. No recogen nada. O sea, no, no, no tienen razón de ser. El top no está mal y la camiseta de encima tampoco está nada mal. Es muy bonita, pero da un calor que lo flipas. O sea, me estaba asando, asando, como un pollete. Pero bueno, el conjunto, pues, no está mal. Si lo estilizas así como Carlota, pues con un bolso y unas gafas de sol y una pose súper guay, pues guay. Pero si no, pues un seis. ¿Qué pensamos? Y por último, estas bermudas que me fliparon. Me gustaron muchísimo. Y sí, en la web pone estiramiento medio en tejido. Creo que eran de viscosa. No me cae mucho caso. Me parecen brutales. Tienen el largo espectacular. Son súper anchotas, eso sí. Cogeros o vuestra talla o una menos porque mira, mira cuánto dan de sí. El precio me parece súper bueno. Y es que quedan muy bonitas. Te lo pones con cualquier cosa entalladita por arriba y quedan súper guays. Entonces, también os digo, no te rozan los muslos con estas. Así que es todo un aciertazo. Es de esto que dices. No sé qué ponerme. Pues me pongo las bergumotas negras y un top así mono por arriba y unas sandalias. Y es que ya va súper bien. Es que súper guays. Y a estas les damos un ocho y medio porque la zona del fruncido no me acaba del todo. Mira qué calor tenía, qué ole ole los caracoles. De verdad. Me moría. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a me gusta y que... ¡Viva la pancheta! Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Besitos. ¡Viva la pancheta!